Vamos a irnos nuevamente en directo a La Palma, en este caso con nuestra compañera Ana Ramos. Ana, buenos días, porque te encuentras con una persona que ha seguido muy de cerca esta erupción y además se ha volcado en ayudar tanto a los afectados como a los trabajadores. Cuéntanos de quién se trata. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Pues estamos con el párroco del Paso, con Domingo Guerra, y estamos en el que ha sido punto neurálgico durante estos tres meses, la iglesia de Tajulla. Esta iglesia no ha cerrado sus puertas ni de día ni de noche. Ha estado siempre abierta para los que se acercaban, para los que venían a ver el volcán, pero sobre todo, Domingo, Don Domingo, buenos días. Sobre todo para los que estamos aquí trabajando para tantos medios de comunicación que han encontrado en la iglesia de Tajulla y en usted, un refugio. Bueno, todo esto sucedió sin pretenderlo, sino por las necesidades, viendo que aquí el primer día que explotó el volcán no había ningún bar, ningún restaurante, donde prestar un servicio de acogida para las necesidades vitales del ser humano, pues la abrí y la iglesia y entonces pensé, digo, pues aquí hay que dejarla abierta. Como signo de que, pues Dios nos acoge siempre, nos espera siempre con los brazos abiertos, pues la iglesia un poco tiende también a tener los brazos abiertos para acoger al necesitado, de cualquier necesidad que le afecte en su vida y por eso ha estado abierta este tiempo. Abierta este tiempo, Don Domingo me decía, sin ningún tipo de incidente, incluso la bandeja, pues está en la puerta y la bandeja de la recolecta y en esa bandeja no solo no ha desaparecido dinero, sino que se han donado una importante cantidad. Sí, sí, realmente una de las cosas que más valoro es el respeto con que se ha tratado el templo en todo ese tiempo, además de ser un centro de acogida y de servicio y de refugio cuando llegué a la arena, al mal tiempo, pues también la gente espontáneamente en una cesta que estaba ahí accidentalmente ha ido poniendo dinero y creo que pasan de 4.500 euros, lo que me decía la contable de la parroquia, que se han ingresado de ella. Don Domingo, tres meses aquí también usted, junto a las puertas abiertas de la iglesia, el párroco también con los brazos y me imagino que con el corazón abierto. ¿Cómo ha vivido estos tres meses? Pues con muchos sentimientos he encontrado. El primero fue como viví el volcán de Teneguía, que vine desde Valle de Gran Rey en la falúa de don Pablo Jiménez a ver el volcán en Fuencaliente y fue un espectáculo del cual guardaba un gratísimo recuerdo. Este al principio en cierto sentido me alegró, pero vamos a tener algo también maravilloso en la isla. Después ya los días siguientes fue un sentimiento frustrante por el daño que iba causando la lava en su ruta hacia el mar. Y entonces pues este volcán ha hecho mucho sufrimiento, ha provocado muchas tragedias, muchas evacuaciones. También ha tenido una parte importante, el sentido de solidaridad y acogida de unos vecinos para con otros, de una solidaridad no solamente entre Canarias, sino de la península en todos los sentidos. Y por tanto creo que también ha publicado una parte importante del ser humano, que es los valores del ser humano de acoger, de compartir, de ayudar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, don Domingo. Pues un volcán que parece dormido, esperemos que sea un sueño eterno este definitivo. Y un párroco, el de paso, Domingo Guerra, que ha abierto durante tres meses, día y noche, las puertas de esta iglesia para que todos los que estaban aquí tuvieran ese lugar de refugio. Ese apoyo, esa solidaridad que hemos visto de diferentes maneras, de distintos puntos de vista, Ana, y que también tú nos contabas ahora. Gracias. Buenos días. Buenos días.